El 60% de la población del Valle Central toma su agua de esta maravilla natural, llamada acuífero de barba. Pero ahora sucede que la empresa inspectora de la carretera Orotina ha denunciado que, contra los planos y contra la ley, la constructora ha roto este acuífero en las cercanías de la Reforma, en San Rafael de Alajuela. Las tomas son evidentes, la tierra está llorando y sus lágrimas se recogen en tuberías y se derrama en los ríos, segundo y brilla. Es una sangría constante y permanente del suelo, hasta hace poco intocado. La empresa ha hecho estas zanjas para mitigar el posible daño a la obra, pero el daño a la naturaleza, ese, ya no se puede reparar. Según funcionarios de la empresa supervisora IMSA, los planos de esta carretera, confeccionados en 1990, suponían que la vía tenía que ir por encima del nivel del suelo. Esos planos están firmados por Ada Muñoz, la misma que hoy es gerente del proyecto. ¿Por qué se planeó por encima y no por debajo del nivel? Porque el informe del impacto ambiental de 1998 advertía que el acuífero de Barba era en esa zona muy superficial y que no debía romperse el suelo más allá de dos metros. Pero contra los planos y contra el estudio de impacto ambiental, la empresa hizo esto, un cañón de 15 metros de profundidad. Pero somos una empresa muy grande y muy seria, como para que no podamos jugar con una cosa de ese tipo. Y más en Costa Rica, que es el circuito y sensibilidad mediante. CETENA tiene en su poder un informe del daño ambiental que la construcción de esta carretera ha ocasionado. En él se mencionan, además del presunto rompimiento del acuífero de Barba, impactos severos en flora y fauna, contaminación de ríos y quebradas, deslizamientos por erosión y avalanchas. Nosotros quisimos hablar con el autor del informe, el señor Danilo Vindas, pero él dijo que no podía hablar sin el permiso de la directora de CETENA, la señora Sonia Espinosa. Le pedimos permiso a ella y esta fue la respuesta. No quisiera que él hablara porque la autorización la tengo yo para hablar. Sí pudimos hablar con el director de Minaet en la región de Puriscal. Él ha tenido a su cargo la vigilancia forestal del proyecto. Sí, hemos hecho varios informes referentes dirigidos a CETENA, básicamente, que es la entidad que ve el asunto ambiental de la carretera. Y se consideraron eso, daños a los acuíferos, daños a las áreas de protección de los ríos, daños al suelo, daños al agua. Tanto Vindas como Mora han denunciado el mal manejo de los desechos. Se trata de miles de toneladas métricas de material acumulados a la orilla de los ríos. Y como estos se encuentran en el Virilla, con las primeras lluvias, ya hay muestras de deslaves. El paisaje es el mismo en el río Ciruelas y el río Grande. En ese trayecto puede verse gran cantidad de material acumulado a la orilla del camino. Incluso la maquinaria trabaja en la cuenca del río Tárcoles, y desde lo alto se aprecia el peligro. Una gran cantidad de lagunas y quebradas están colapsadas. Se les ha aterrado, y la vida silvestre sucumbe en una muerte lenta. Se escatimó mucho en la colocación de puentes. Se aterraron muchas quebradas poniendo tubos, poniendo alcantarillas grandes. Y entonces eso ha hecho que haya mucho daño a los ríos, a los arroyos, que incluyen luego al río Grande de Tárcoles. Pero son dos ríos los que muestran el mayor daño. El primero es el de Quebrada Concepción. Su puente es el más largo del proyecto. Y como los demás, los desechos han sido acumulados en sus laderas, aparentemente sin ningún tratamiento. Desde arriba puede verse el efecto de la erosión. Abajo la acumulación de material ha producido la interrupción casi total del cauce, y el daño a su zona de protección. Y este otro es el de Salitral. La historia de este río y este puente han sido trágicas. Ahora puede verse el daño profundo causado al cauce y a su zona de protección. El invierno pasado, en 2008, en ese río se arrastró grandes cantidades de material ahí. Que tenemos inclusive, eso está documentado y está reportado a 70. Estamos haciendo la valoración del daño ambiental en ese caso. En este último caso, las autoridades obligaron a la empresa a parar el botadero. Es el único caso, pero las autoridades sabían de antemano del asunto. Vean esta fotografía. Fue tomada por la empresa inspectora. En ella se aprecia una vagoneta lanzando material directamente al río. El carro de atrás es el de Ada Muñoz, la gerente del proyecto. Y ella iba en el vehículo. Una de las cosas que sorprenden es que pese a los estudios técnicos, las autoridades no actúan. Por fin, después de un año de trabajos, Setena tomó una resolución el 22 de abril. ¿Qué acordó? Cada mes, la empresa Autopistas del Sol va a tener que entregar un informe regencial ante la Setena de los avances que se están presentando en ese mes. ¿Entendieron ustedes? Setena le pide a la compañía constructora un autocontrol e informes semanales de ese autocontrol. Pero como dice el dicho, en arca abierta hasta el justo peca. El informe de Vindas recomienda parar provisionalmente las obras que presuntamente están dañando al ambiente, como suele hacerse con las construcciones de todos los costarricenses. Pero Setena se negó a hacerlo. Los expertos afirman que la carretera Caldera es una herida sangrante en el corazón de la naturaleza. El daño en solo botaderos es de alrededor de 34 millones de dólares, más los otros daños son zonas de protección y el acuífero, que son daños que se cultivan por años. Un daño que nos costará muchas décadas, si es que algún día se repara. ¡Gracias!